Sabemos que la competición de ACB ahora mismo está muy igualada, que todos los equipos estamos muy igualados, entonces cada victoria ahora cuenta un montón y sobre todo para la Copa del Rey. Bueno ellos juegan muy alegre, con Booker sobre todo como pieza fundamental, al final es un jugador que como te he dicho antes en la Champions, que hay muchos, que te puede cambiar un partido y te lo puede ganar él solo, es uno de los más emocionadores de la liga y la verdad que mucho juego influye en lo que él hace y cómo juega. Intentaremos pararle a él, pero bueno también tienen otros jugadores que el rol suyo lo hacen muy bien, pero nada, analizar las cosas que hicimos mal para mejorarlas contra un gran rival como es Murcia, que está a una victoria o dos del descenso, entonces van a venir con el cuchillo entre los dientes. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!